Sí, Daniel, bueno, estamos con el doctor Roberto Castillo en una situación bastante particular, ¿sí? Estaba citada la doctora que atendió a la expareja de Villa y, bueno, insólitamente no vino, ¿sí? Notificó que no podía declarar ni siquiera por vía Zoom. Dice que está en un estado de gripe o que está medio enferma. Bueno, estamos con el doctor Castillo. ¿Qué le dijeron, doctor? Sí, nos presentamos a recibirle la declaración testimonial a la doctora, que es absolutamente valiosa su declaración. Lo cierto es que refiere que no estaría en la ciudad y después se le propuso hacer una videollamada, a lo cual refirió que se encontraba en un estado gripal, con lo cual no estaba en condiciones de prestar su testimonio el día de hoy. Lo invito a conectarse, doctor, así con este auricular. Bueno, Daniel, Ana, el doctor está conectado acá. Bien, doctor Castillo, muchas gracias. Daniel Gretschel y todo el equipo de Tiempo Real los saludan. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buen día. Sebastián Villa, ¿puede quedar detenido en las próximas horas o no? Sí, la realidad es que como poder puede, se puede liberar una orden, librar una orden de detención. Lo cierto es que ahora lo que estamos haciendo es recoger todo el caudal probatorio para llamarlo definitivamente a la declaración indagatoria. Esta prueba que del día de hoy era absolutamente valiosa, el testimonio de la doctora es absolutamente valioso, a lo cual nos refirió justamente esto que decía recién, que no se encuentra en la ciudad en principio y ante la propuesta de la fiscalía de hacer una videollamada dice que tiene fiebre. Esperemos que en las próximas horas se recupere para poder darnos su testimonio y contarnos cómo recibió esta víctima de abuso sexual. Nosotros tenemos en nuestro poder, doctor Castillo, copia fiel del documento del hospital Pena, ¿correcto? Tengo entendido, no llego a ver bien la fecha, pero no sé si es 28 del 6 del 21 a las 15.40, con la firma del sello de la doctora. ¿Qué dice ese papel que confirma que su defendida fue atendida en el hospital Pena? ¿Qué dice ese documento? Para que ella pueda comentarnos todo esto que la víctima ya nos refirió. ¿Cuál fue esa charla, doctor? Y le vamos a dar ya un caudal. Fue una charla donde la víctima refiere que la doctora le insistía de alguna manera a impulsar una acción penal, a denunciar que en un momento la doctora se habría ido a buscar funcionarios policiales que se encontraban en la puerta del hospital Pena y la víctima salió despavorida de ahí. Todo eso nos refirió, un poco más también, y es eso por lo cual queremos escuchar el testimonio de esta doctora. Para terminar de alguna manera de recaudar todo el caudal probatorio a los efectos de llamarlo a una indagatoria a Sebastián Villa. Sí, Tamara, dale. Es verdad que es cierto de que la amiga y la mano derecha de Villa le insistieron a esta amiga que la retiró del lugar que no hicieran la denuncia. Todo el tiempo le referían que no hicieran la denuncia. No, no, no. Según lo que refiere la víctima no hay amigas de Villa, sino un amigo sería, una mano derecha. Amiga de la denunciante, que la fue a buscar al momento del hecho. Sí, eso sí, hay algunas cosas que refirió la víctima en cuanto a esas situaciones que las pudimos acreditar con lo que son capturas de pantalla y videos. Le pedían que no haga la denuncia, concretamente. No, no. Quisieron comprar el silencio de la mujer para que no haga la denuncia. Esto es la interpretación que tengo yo a través de lo que uno tiene como dato en esta causa. Gustavo Chapur le quiere hacer una consulta. Ahí habría otro delito. Exactamente. Extorsión, porque se puede agravar también la situación. Doctor, hay otra prueba también, no sé si debe estar al tanto usted, el ingreso de un móvil policial en la noche del ataque o del abuso por los gritos desesperados de la víctima, justamente en la vivienda del country de Canin. ¿Esto es así? ¿Se va a llamar a declarar también a los guardias de seguridad de ese barrio privado o a alguna autoridad policial? Ya se hizo. La Fiscalía lo que hizo es diligenciar a ver quiénes eran las personas que estaban en la comisaría correspondiente a la jurisdicción, las que estaban recorriendo los móviles esos días y seguramente también sea un material valioso para aportar y terminar de reconstruir este hecho que estamos denunciando. Doctor, buen día. Concretamente volviendo a lo que decía mi compañera, en la denuncia consta que la víctima refiere que Villa la obligó, no le dio, la obligó a darle 5.000 pesos, Villa, a ella 5.000 dólares para que se calle, para que no denuncie y después ella lo devuelve. ¿Esto es así? ¿Y cómo se traduce? ¿Cuál es la interpretación? La interpretación que se le da es que ella es una chica que estaba en un absoluto estado de vulnerabilidad, donde después de intentar manipularla para hacerla desistir, de accionar penalmente, el segundo paso es decir, bueno, ya que te provoque un daño, te dejo esto a disposición para los medicamentos, para lo que necesites. De alguna manera no fue directamente el denunciado, según lo que refiere la víctima en su denuncia, sino que fue una supuesta mano derecha o llamado mano derecha del denunciado. ¿Quién es? Tiene un café de San Telmo. ¿Quién es la mano derecha? Tiene un café de San Telmo, le apoya los 5.000 dólares arriba de la mesa, le agarra el celular a ella, le borra contenidos que ella tenía de la galería de fotos y le dice, toma, ella le dice no quiero esto, y le dice para Sebastián Villa esto es un vuelto, quedátelo. Doctor, doctor, un minuto, un minuto, un minuto, doctor Castillo. Perdón, Leo Arias le quiere hacer una consulta, pero quiero interrumpirlo. Lo que usted está diciendo es gravísimo. Hay una reunión en un bar en donde una persona que es mano derecha de Sebastián Villa, le pregunto el nombre o el apodo, ¿se conoce quién sería la mano derecha? Yo me lo voy a reservar, pero está en la causa, sí. Está en la causa, búscalo, Carolina, por favor. Se sientan, y en lugar de preguntarle cómo está, cómo se siente, reconocer lo que hizo Sebastián y estar a disposición, lo que exige es comprar el silencio de la mujer, darle 5.000 dólares, retirarle el celular y borrar pruebas. Por suerte no borró todo porque su defendida ha presentado chat en donde Villa reconoce que se había equivocado. Es algo terrible la historia detrás de este abuso que tiene como protagonista Sebastián Villa y a esta mujer. Sí, a ver, lo cierto es que ella puede de alguna manera introducir esa prueba en el expediente porque antes de ir a esa reunión tuvo el consejo de una amiga que le dijo, ojo, que te pueden sacar el teléfono, con lo cual ella lo que decidió antes de llegar a la reunión es reenviar algunos documentos. Por eso es que hay personas que en sus equipos móviles tienen documentos como el que el otro día incorporó una testigo cuando brindó su testimonio el día martes. Bien, leíto.